¡Gracias! ¿Qué se van a llevar? ¡Ay, claro! ¡Qué tonta! ¡Zapatos! ¡No! ¡Dinero! Pues no lo entiendo. ¿Y si querían dinero? ¿Por qué atracaron precisamente una zapatería? ¿Que se hubieran ido al banco? Desde luego, la gente anda muy despistada. Bueno, Charito, espera un momentito que ahora mismo le traigo lo suyo, ¿eh? Sofía. ¿Sí? Fíjate lo que me está contando doña Charito. ¿Qué? Que ayer uno se entró en una zapatería. ¿Y a qué no sabes lo que se llevaron? Pues zapatos. ¡Ay, picaste! Eso es lo mismo que he dicho yo. Pues no. ¿Y entonces? Te doy una pista. Venga. No tiene cordones. ¡Mucasines! No. Frío, frío, frío. Pues no entiendo nada. Charito, ¿qué es lo que ha pasado? Le estaba contando a su compañera que ayer atracaron en la zapatería. ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¿Y se llevaron mucho? Sí, según el dueño, cerca de 100.000. ¿Zapatos? No, pesetas. Entró uno y empezó a amenazar. Luego cogió a una chica embarazada... Sí. ...y sacó una navaja y se la puso en el cuello. Y dijo que o le daban todo el dinero o le clavaban la navaja. ¡Ay, pero qué horror, Charito! Para que vean ustedes, ya pueden tener cuidado, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Si esto no es una zapatería. Y nosotras no estamos embarazadas. ¡Sí! ¡Ay! Las hermanas del convento más antiguo y más moderno están aquí Para quitarte los males con productos naturales así Las hermanas del convento San Damián Han dejado los maitines por la mar De unos niños calcetines, brusas con mil colorines Las hermanas del convento cuidan plantas, cuentan cuentos Que la madre fundadora les bendiga cada hora Amén No, madre, que no quiero ir. Si es posible, que pase de mí este calo. Pero es una opción, si siempre te ha gustado mucho ir al campo y podemos aprovechar que los niños no tienen colegio. Sí, madre, me gustaba ir antes, cuando íbamos solas, tranquilamente, recogiendo hierbas. ¿Ahora? ¿Y por ahí, pastoreando fieras? No, no, que yo ya no estoy para esos trotes. En fin, si ese es tu deseo... ¿Qué le vamos a hacer? Trataremos de apañarnos en usted. Ya he llamado a mi primo, le he dicho que vamos. Se va a llevar una desilusión muy grande cuando no te vea, ¿eh? Porque ya sabes lo que le gusta discutir contigo. Claro. Es un liberalote y un descreído. Bueno, pero es un buen hombre. Qué pena que desde que murió su mujer no haya vuelto por el convento, ¿eh? Sí. Por eso esta vez he decidido ir con vosotras. Ay, madre, ¿entonces me tengo que quedar al mando de la nave? Bueno, una nave con poca tripulación. Bueno, sí, claro. Pero el barco nunca puede estar a la deriva. Siempre tiene que haber una persona sensata al timón. A ti, con tal de mandar, te da igual que la tripulación sean los tiestos. No empecemos, madre. ¿Decías algo? No, madre, hablaba con... Bueno, nada, 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 nada. Mira. ¿Qué? Han salido las fotos que hizo Alberto para la revista. ¡Ah! A ver, a ver. A ver. Aparte eso. Qué penita que yo no salgo, ¿eh? Uy. ¿Y a mí por qué me saca con esta cara? Pues, hija, ¿verdad que tienes? Pues está muy bien, madre. ¿Sí? ¿Tú crees? Claro que sí, madre Pilar. En cambio, yo, hay que ver lo que engorda la cámara. Sí, la cámara, dice. Mira, los niños, qué preciosos. Bonitos. Uy, yo no salgo en ninguna. Qué lata esto de ser tan etérea y tan difunta. Se lo dice. Ha hecho un reportaje precioso, ¿eh? Alberto ha hecho un trabajo estupendo. Qué lástima que no lo vea, madre. Y que no sabe nada de él. Alfredo dice que va a hablar esta tarde con Mundo Solidarismo. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Ya sabré que cuando no hay noticias es porque son buenas. La verdad es que las fotografías son preciosas, ¿eh? Cuando las vea la gente ya veréis. ¡Nos vamos a hacer famosas! Sí, ya lo veo. Un convento. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Es lo único que me puedes decir. Pues, hombre, que hay monjas, un cura con boina, niños. Menudo panorama. El último sitio al que yo me iré a vivir, desde luego. Pues mira por dónde. Es justamente lo contrario de lo que en este momento estarán pensando miles de personas que vean esta fotografía. Pues perdona, pero no me da a mí la impresión de que haya mucha gente pensando en meterse a monja. Además, éstas se han quedado en cuadro. Supón que de la foto... A ver. Le quitamos las monjas. Sí. Los niños. Y el cura. ¿Eh? ¿Qué le queda? Pues un edificio enorme y vacío en el centro. Con una fuente, un patio, muchas piedras y muchos metros cuadrados para hacer apartamentos. Ya. ¿Pero tú crees que te van a dejar tirar el edificio? ¿Pero quién habla de tirar? Se trata de remozar la fachada, ponerlo bonito y reconvertir el espacio interior en apartamentos. ¿Eh? Sin monjas. Ni monjas, ni curas, ni santos. Pero sí con garaje, sauna, jacuzzi y cancha de pádel. Eso va a costar una pasta. Pasta... Pasta es lo que más hay en este momento. Con toda la movida del euro, hay un montón de dinero negro que se quiere blanquear. Como Michael Jackson. Era una broma. Muy gracioso. El caso es que justamente operaciones como esta son las más golosas para invertir. Pero si es que ni siquiera sabemos si las monjas están dispuestas a irse. Pues mira, si no lo están, lo estarán. De momento quiero que te informes. Saber quién es el propietario, qué condiciones plantea. ¿Eh? Ah, ya estoy viendo el eslogan. Apartamentos conventos San Damián. Para vivir como Dios. ¿Te vas? Sí, ya ha terminado por hoy. Quería comentarte una cosa. Estoy formando un grupo con algunos de los alumnos más destacados para hacer una serie de trabajos y... me gustaría contar contigo. Pues muchas gracias. Bueno, en realidad es la manera de seleccionar los candidatos a matrícula. O sea, ¿que tengo posibilidades? Bueno, si no las tienes tú, ¿quién las va a tener? Ya sabes que en tu grupo puedo dar tres y... quiero que una sea para ti. Muy bien. Así que si te parece el próximo día te pasas por mi despacho y... y te cuento de qué va el asunto. Almanal. Bueno, pues... hasta el martes. Adiós. Hasta el martes. Y había pensado que podría quedarme aquí en vez de ir al campo. ¿Pero y eso? Bueno, es que me han ofrecido formar parte de un grupo especial de estudio. Y quería preparar algunos temas. Pues no, lo siento, Consuelo, no. Tú tienes que tomar el aire, estás todo el tiempo encerrada. Y por un día que salgas a respirar aire puro y hacer ejercicio no se van a perjudicar tus estudios. Al contrario. Claro, mujer, tienes que tomar un poco el sol. Se te está quedando una cara de garbanzo que parece de clausura. Ya, pero es que... Que no, no hay pero que valga. Tú mañana vas al campo. Respiras un poquito de oxígeno. Y además compartes el tiempo con tus hermanas. ¿Eh? Bueno. Es una necesidad. Tú tienes que estar con ellas y lo debes a ellas. ¿Eh? Está bien lo que usted diga. De eso nada, Jessy. Usted se acaba las espinacas. Es que son asquerosas. Parece un vómito verde. Es verdad. Es verdad. Bueno, ya está bien. El próximo que diga una tontería se va a la cama sin cenar. Pues mejor, porque esto es una porquería. Tú lo estás oyendo. Yo ya estoy acostumbrada. Cuando no es la verdura, es el pescado. El caso es protestar. Pues yo no sé cómo los aguantas. ¿Y tú qué dices? Dice que a él sí que le gustan. Jolín, pues si te gustan tanto, cómete las mías, ¿no? Yo hasta prefiero quedarme sin cenar. ¡Pues yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa aquí? ¡Venga! ¡Todo el mundo! ¡Váis a ver! ¡Todo el mundo a la mesa! ¡Y en silencio! ¡Y tú no abusas, Jaquín! ¡Venga! ¡A la mesa! ¡Y al que se mueva le pego un escobazo! ¡Y a comer en silencio! ¡Y no quiero oír el vuelo de una mosca! ¡Mmm! ¿Y vosotras qué? ¿Es que ni siquiera os podéis hacer respetar por una pandilla de niños maleducados? ¡Pues sí que estamos bien! Bueno, lo siento, hermana, no sé. ¡Lo siento, lo siento! ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de que os veáis todas mañana! ¡Y os llevéis a estos demonios! ¡Para quedarme tranquila de una vez! ¡Yo no quiero irme al campo! ¡Tú me callas! ¡Pues está bien! ¡Si tú piensas que es mejor que te quedes! ¡Es que estamos organizando unas clases para inmigrantes! ¡Y hoy, precisamente, madre, nos vienen los voluntarios! ¡Ya! ¡Mira, Ángela, me parece muy bien que cumples con tus compromisos de fuera! ¡Pero recuerda que tienes obligaciones con tus hermanas, eh! ¡De acuerdo, madre! No me cansaré de repetiros que hay que estar muy unidas porque se avecinan tiempos difíciles, eh! ¿Pero por qué dices eso? Pues... Bueno, de momento no solo comentes a los demás porque no quiero alarmarlas. He recibido una llamada del obispado que me tiene muy preocupada. ¿Alguien? ¿Ha estado pidiendo información acerca de este convento? ¿Alguien quién? Pues no me lo han explicado muy bien, pero... No sé, alguien que se interesa por esos terrenos, pues... Supongo que gente de una inmobiliaria. Madre, está en nuestra casa. Ya. Pero sabes que el obispado hace tiempo que me insinúa que sería muy bueno que lo reagrupáramos con la casa de Sevilla. Usted, madre, siempre les ha convencido que nosotras somos útiles aquí. Esta vez, Ángela, va a ser todo mucho más difícil porque hay dinero por medio. ¡Adelante! Con su permiso, madre. Cuando quiera nos podemos ir. ¿Qué? ¿Ya están los niños preparados? Sí, además están muy nerviosos. Muy bien, pues hala, de excursión. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, con orden! ¡Vamos! ¡Callaros! ¡Venga, madre! ¡Que se va a quedar usted en tierra! ¡Oh, oh! Muchas ganas tienes tú de que nos marchemos, ¿eh? ¿Yo? ¡Jesús bendito! ¿Qué cosas dice, madre? Voy yo. ¡Venga! 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 ¡Sí, dígame! ¡Sí, Alfredo, soy yo! ¡Dime! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡Dime, dime! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaquín! ¡Venga! ¡Vamos! 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 A mí no me importa conducir un poco de vez en cuando. Que no, de verdad, que no hace falta. Además, usted tiene muchos asuntos que atender. Y yo puedo conducir perfectamente. A ver si vamos a tener un disgusto. ¡Claro! ¡Conmigo no hay problema! Además, esta vez no me he olvidado de las gafas. No se preocupe, que no. Que lo llevo yo. No pasa absolutamente nada. Gracias, ¿eh? Entonces, Sofía, tú no vienes. Ya me gustaría. Pero tengo que quedarme cuidando la tienda. Además, el lunes termina el plazo para presentar lo del IVA Hacienda. Tengo que organizar los albaranes, las facturas. Vamos, que las tengo todas hechas un lío. Oye, no entiendo por qué van a estar hechas un lío. Si es que no te enteras de nada, Sofía. Mira, yo los he organizado un montón de veces y están perfectamente. Ya, pues tienes razón, Teresita. No me entero. ¿Y no acabas de entender tu sistema? Pues es muy sencillo. Mira, yo ordeno todos los papeles por tamaños y colores. Primero van los grandes. Luego lo van los pequeñitos. No, sí. Luego van los blancos. Luego los amarillos. Luego los verdes como en el arcoiris. Es muy fácil. Pero muchacha, ¿qué llevas ahí? ¿Qué son los...? Pero si parece que te vas de excursión al Himalaya. Ya, pero es que quiero estudiar un poco. Si me dejan. Desde luego, hija. A ti hay que echarte de comer aparte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás pegando? Es que me ha quitado el sitio. Yo quería estar en la ventanilla. No tengas morro. A ti no te toca hacer ventanilla. Porque perdiste. ¿Cómo que perdió? ¿Qué es eso? No lo jugamos a las cartas. Cleofea, una cosa. Si Elvis no va en la ventanilla, se marea. Y si se marea, vomita. Ah, pues entonces Elvis va en la ventanilla. No vaya a ser que se marea y nos ponga perdido la furgoneta. ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, cariño! Esto es la ventanilla. Bueno, ¿qué? ¿Todo el mundo listo? Sí. Pues venga, para el coche. Sí. Todos menos yo. Asunción, aquí te entrego las llaves del reino. Muchas gracias, madre. Y no se preocupe. Muy bien. Adiós, Sofía. Hasta luego, madre. Diviértanse. Os he dejado la comida hecha. Solo hay que calentarla. Muy bien. Oye, Cleofe, una cosa. Mira, por favor, no os olvidéis de recoger tomillo, espliego y romero. Bueno, y todo lo que encontréis, ¿eh? No te preocupes. Hasta luego. Adiós. Bueno, entonces me iré al cine. Echan los diez mandamientos. ¡Perdadme! ¡Es que estaba haciendo pis! ¡Pero, corre, corre! ¡Que te dejan ir! ¡Pero que despiste! ¡Corre, venga! ¡La futoneta! ¡Ay! Bueno, pues allá va. Rezaremos a San Cristóbal para que no tengan ningún percance. Que tranquilas se van a quedar hoy, ¿verdad? Oye cosas dice, padre. Nos vamos a sentir muy solas, sin esas criaturitas que Dios nos ha confiado. Ya, ya. Pero tú has podido hablar con Sierra Leona. No. No. Escucha, ¿y tú crees que hay peligro? Ay, Dios te oiga. Yo, de todas formas, voy para allá. Hasta ahora, Alfredo. Ahora hablamos. Bueno. Pues ya se han ido. No me digas. Yo quería despedirme de ellos. Claro. Pero no se puede estar en misa y repicando. Es que era una llamada importante. ¿Algo grave? Alberto. Que Alfredo dice que ha tenido noticias y está bien. Solo que es muy difícil la comunicación. Ay, gracias a Dios. Yo también me alegro. Y como hoy va a ser un día muy tranquilo, Bueno, rezaremos por él para que no le pase nada. Muy bien. Bueno, yo voy a abrir la tienda que con todo este lío se me está haciendo tarde. ¿Sí? Sí, aquí es. No, ella ha salido. ¿De parte de quién, por favor? Ajá. Bueno, ya esta mañana... De acuerdo, yo se lo diré. Adiós. ¿Quién era? Para la madre Pilar. ¿Y por qué no me ha pasado a mí la llamada? Ya sabe usted que en ausencia de la madre Pilar yo tengo el mando. Pero no creo que sea nada importante. Nada importante, nada importante. ¿Y usted qué sabe? Desde luego... ¿Acaso no sabe usted que donde hay patrón no manda marinero? ¿No? ¡Mmm! Así se baja del coche y vuelve andando. Pues muchísimas gracias. Parece mentira lo eficaz que puede ser esto de los masajes. Pues sí. No me duele nada. Pero nada, nada, ¿eh? Mire, mire. Como nuevo. Bueno, pero no exagere, ¿eh? No conviene abusar así de las pobres cervicales. Porque como decía mi abuela, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Ay, ya... ¿Qué ha pasado? Nada, que creo que... Ay, por Dios, no me asuste. No... Nada. Que no puedo. Se me ha quedado atascada. Pero mire que se le ha avisado, ¿eh? ¡Que no abuse! Bueno, ¿qué tal ese masaje? ¿Pero qué te pasa? Mire, estaba perfectamente, eso lo aseguro. Pero de repente ha empezado a mover la cabeza como la niña del exorcista. Y fíjese. Pues sí que estamos bien. O sea, ¿que no puede volver la cabeza? No. Uf. No... No puedo. Lo intento, pero no puedo. Así que... ¡Qué horror! ¿Qué hace esa mujer ahí, desnuda? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. En ningún sitio. ¿Pero ves como ahora puedes mover la cabeza? Vaya, es verdad. ¡Uf! ¡Qué susto! Ahí está. Psicología. Psicología. Anda, calamidad. Vámonos. Bueno, pues hasta otro día y gracias, ¿eh? La psicología. Es que es un sitio maravilloso. Para, para aquí. Y así se bajan los niños que ya están histéricos. Bueno, bueno. Pero ir con cuidado, ¿eh? Déjalos. Para eso los hemos traído aquí. Para que corran y se desahoguen, ¿no? ¡Vamos! 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 Un momento, un momento, un momento. Venir aquí. Un momentito. Aquí en el campo hay que cumplir unas reglas, ¿eh? Prohibido terminantemente encender un fuego que se puede provocar un incendio. Bueno. Segundo. Ya veis lo maravilloso y lo limpio que está todo. Cuando nos marchemos, tiene que quedar igual de limpio. Nada de tirar porquería, papeles y cosas de estas. Bien. Y tercero. El campo es la casa de muchas animalitas. Como mariposas. Ahí estamos. Bien. Sí, pero también hay animales peligrosos. Pajaritos. Bueno. Puede haber serpientes, puede haber escorpiones. Mariquitas, de todo. Cállate, cállate, Teresita, hija mía. Bueno. No hagáis ningún daño a ningún animal. Pero tampoco dejéis que ellos os hagan daño a vosotros. Haced caso a las hermanas en todo lo que os digan. Pues ya está. Podéis ir a jugar. Teresita, ¿dónde vas? ¡Qué viajecito! Bueno, este parece un buen sitio, ¿eh? Y luego recogeremos las plantas que nos pidió la hermana Sofía. Consuelo, cuento contigo porque tú entiendes más de esto que yo, ¿eh? ¿Vale? Bueno, hermanas, venga, ánimo. Ayudadme. Madre Pilar, ¿quiere que le acerquea a esta casa de su primo? No, no. Seguro que no tarda en aparecer. Madre Pilar. ¿Este es el primo viudo? Sí, es el dueño de esta finca. Todos los años venimos un par de veces a recoger hierba y a tomar el aire. Como el que venía, vete. Ya verás lo majete que es. Bueno, pues aquí las tienes otra vez Hola, hola Creo que aquí falta alguien, noto algunas bajas, ¿no? Sí, sí, Asunción, que no ha querido venir Y Ángel y Sofía, ¿qué tenían que hacer? Pero, pero, hay una cara nueva, Consuelo Hola, encantada Encantado, guapa chica, ¿eh? No, siempre igual Es mi primo Rafael, buen amigo de la casa ¿Y qué remedio me queda si quiero que alguien rece por mi alma pecadora? Y bien que rezamos, se lo aseguro Por usted y por la pobre doña Luisa ¿Y este jovencito quién es? Que no le conocemos Es mi nieto Javi, está pasando unos días conmigo Como Pilar me ha dicho que venías con niños Y se ha querido conveniente traerlo para que juegue un rato Claro que sí, por ahí andan, andan, ¿quieres jugar? Ven, te acompaño y te los presento, ¿vale? El chico es bastante tímido Hijo único, ya sabes Por eso he preferido traerlo Para ver si se espabila jugando con los otros niños Claro, seguro que lo pasa bien Venga, hermanas, a la faena Bueno, ¿y tú cómo estás? Por desalud no me puedo quejar Las cosas materiales van bien, vivo sin sobresaltos Pero lo de Luisa fue tan repentino que Me he quedado muy solo, Pilar Es natural, Rafael, que te sientas así Compartiste con ella media vida Pero debes pensar que nunca si estás solo del todo Siempre hay alguien con quien hablar Eso es para lo que tenéis fe Y tú sabes de sobra que yo hace mucho tiempo Que me alejé de todo eso Bueno, pues a lo mejor es hora de que vuelvas a ello Ya me temía yo que me ibas a sermonear No olvides que soy una monja Ande, ande Váyase usted a rezar tranquilamente Que yo estoy aquí al tanto de todo, ¿eh? Bueno, además estoy pensando en cerrar, hermana Porque con el lío que ha armado Teresita Con los papeles y su método del arcoiris Bueno, es que voy a tener aquí tarea para rato Ya sabe Bueno, bueno, me voy Pero ya sabe Si ocurre cualquier cosa, me avisa Sí, no se preocupe Vaya tranquila Hola, buenos días Buenos días Mire, quería algo para la circulación Ah Ya sabe, con el peso se me están hinchando mucho los pies Sí, ya me figura ¿Qué? Ya está a punto, ¿no? Sí Hola, buenos días Pues mire, lo mejor para esto son unos baños de Caléndula Amamelis y Milenrama Pero a usted se lo voy a apuntar aquí Para que sepa... ¡Quieto todo el mundo! ¿Qué pasa? Pero, por favor Hombre de Dios, ¿qué hace usted? Deje a esa chica ¿Deme todo el dinero que tiene en la caja o la pincho? Te juro que la pincho Bueno, pues este es Javi Y ha venido aquí para jugar con vosotros Saludadle, ¿eh? Hola Bueno, él es Marcos Jessy Dani Hakim Y Elvis Y aquellas dos que vienen por allí La rubita Es Iris Y la otra es Blanca Hola Hola Bueno, pues nada Ahora que os conocéis Ya podéis jugar, ¿no? Ale A jugar Le aseguro que no hay más Eso es todo lo que teníamos Se está haciendo una semana muy floja Mire Lo mejora ¿Entonces de qué viven ustedes? Pues del aire prácticamente Como casi no tenemos gastos Y ahora no me tome el pelo No me tome el pelo Vaya ahora mismo a buscar la caja B Si no quiere que me cargue esta ¿Pero qué caja B? Si le aseguro que no hay nada más Mire, mire usted Mire, ahora haga lo que le dije No me tome en serio Y yo también Y yo también ¿Qué? Estudiando mucho Intentándolo Pues chica, yo no sé cómo eres capaz Con lo gustito que se está aquí Yo sería lo último que haría Ponerme a estudiar Pero es que a estas alturas del curso No me puedo permitir el lujo De perder el tiempo Tú sabes la cantidad de cosas Que tengo todavía pendientes Bueno, pero ya que estás aquí Podrías intentar disfrutar un poco Es que si estoy aquí no es por gusto ¿Por qué no me queda otro remedio? Ay, Consuelo Te veo como un poco obsesionada Con el estudio Con... Hermana ¿Quiere hacer la caridad de dejarme estudiar? Bueno, pues no me lo creo y ya está Las monjas tienen mucho dinero Ay, no sabéis de lo que dice Dinero a nosotras Pero no sabéis de la crisis que hay ¡Viene alguien! Bueno, pues no habrá y ya está Pero como no voy a abrir Van a sospechar Pues dígale que está cerrado ¿A estas horas? ¿Y por qué no? ¿Qué más da? ¿Podrá usted cerrar cuando le dé la gana? Además, hay libertad de horarios ¿O no? Está cerrado Podría abrirme Es un momento Es que... Estoy sola No se preocupe Soy policía ¡Ay, policía! Me cago en mi vida ¿Qué? Bueno, vale Vamos a ver Va usted a abrir la puerta Sí Ni una palabra quiero No Cuando se marche Pongo el cartel de cerrado ¿De acuerdo? Sí ¿A dónde se va por aquí? Al invernadero Vale, vamos Pase Pase usted Gracias No hay de qué Bueno ¿Y qué quería? Estamos repartiendo esto Por los comercios del barrio ¿Quiere hacer la caridad De dejarme estudiar? Será posible Vaya unos humos Blanca ¡Blanca! ¡Lessi! ¡Elvis! ¡Iris! ¡Iris! ¡Elvis! ¡Marco! ¡Teresita! ¡Pasa! 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 ¡Como! Blanca ¿Qué? Y de membrillo con anchoas Hola chicas Perdona ¿Eh? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué pasa? ¡Ay! La maldita gastritis ¿Tiene usted algo que vaya bien Para este ardor? Perdón No se preocupe Que ahora mismo le doy algo Que le siente bien ¿Eh? Ahora mismo Venga por aquí Mire Verá Se va usted a tomar Estas píldoras de papaya Ya lo ve Cada Cada tres horas Y ya verá usted Cómo le calma Gracias ¿Cuánto es? No Nada, nada Si nosotras por las fuerzas del orden Hacemos lo que sea Vaya Pues muchas gracias Si se le ofrece algo Estaremos todo el día de ronda por la zona Pues mire Ya que lo dice ¿Qué haces? Ahora mismo voy Perdone Pero me llaman Hasta luego Lo vuelva usted cuando quiera ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No, no ha pasado nada Se lo aseguro Se ha ido Muy bien Bueno Ahora mismo va a echar usted el cierre No vaya a ser que tengamos otra sorpresa Venga Si señor Si Ya está De acuerdo Ahora vaya a traer todo el dinero que guarda Sofía Sofía Buenas He pensado que ya que nos hemos quedado solas Vamos a arreglar los armarios ¡Jesús! ¿Pero qué hace usted? ¡Oper de Dios! Señora cállese si no quiere que lo pague esta ¿Eh? Ay pero ¿Quiere ser? ¡Que se calle! Ay cállese Haga el favor Vamos a ver ¿Hay alguien más ahí dentro? ¡Sí! ¡No! Vamos a ver ¿En qué quedamos? ¡No! Bueno ya está bien Ya está bien señora Vaya adentro y traiga todo el dinero que tiene Ahora mismo Niña lo dice Pero si aquí no hay nada Se lo he dicho yo Pero ya lo has oído Manolo que no hay nada Un momento ¿Me ha llamado Manolo? No ¡Claro! Usted es la embarazada de la zapatería Y usted Pero bueno Tendrá en cara Pero bueno ¿Qué pasa? Pues que son con pinches Hermana Asunción no lo ve Y no pensaba hacerle daño Era solo para asustarnos Te has metido la pata otra vez Lali Me cago en diez Bueno estás bien Cadi Sí ¿Seguro? Bueno me has apretado el brazo demasiado fuerte No lo siento perdona Es que me ha metido en el papel y no Pero bueno ¿Qué broma es esta? A la viga Váyanse de aquí Si no quieren que ya vemos a la policía Y acabe esto Señora Que no Que no Que hemos venido aquí a por la pasta Y no nos vamos sin ella ¿De acuerdo? Pues están listos De aquí no sale ni un duro Señora no me provoque Por favor ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Pinchar a su compinche? Pues no A mi compinche no ¡Madre consolación! No quiero verlo ¡Madre consolación! ¡El dos! ¡Huma! ¡Oye! ¡Has hecho trampas! De su nada ¡Se ha caído! ¿A quién le ha puesto la zancadilla? De su nada Se ha caído porque es un manta Y un pijo También ¡Bú! ¡Gallina, renaza! Oye, renaza tú ¡Eh! ¡Pelera! 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien me quiere contar qué ha pasado? ¡Ese que tiene toda la culpa! No Ha sido el que le ha puesto la zancadilla ¡Mentira! ¡Es bueno que me tiras! ¡Ya está bien! Oye, pero no os da vergüenza ¿Qué va a pensar vuestro amigo? Javi, cuéntanos qué ha pasado Nada, que me he caído Ya, te has caído Bueno, no quiero ver ni una pelea más ¿De acuerdo? Y esto va por todos Dentro de un ratito vamos a comer Y luego a coger las hierbas que nos pidió Sofía ¡Yo no quiero recoger ninguna hierbas! A mí me da igual lo que tú quieras o no quieras Aquí el que no trabaja no come, ¿de acuerdo? Venga, a jugar todos Tranquila Bueno, ¿qué? ¿Seguimos jugando? Yo no juego a nada con ese pijo ¿Alguien se viene conmigo? Yo Su culpa no se han castido Y dis, ven Que vamos a jugar a una cosa muy divertida Luego vengo, ¿vale? Muy bien Venga, vete con ellos si quieres Es increíble Lo mucho que ha cambiado el mundo desde que jugábamos por aquí Y sin embargo, esto sigue igual Casi Han cambiado muchas cosas El campo ya no es lo que era Entre las máquinas y las subvenciones de la Comunidad Europea El tiempo corre No se le puede detener Y por desgracia todavía es más difícil hacerlo volver atrás Volver atrás No le des más vueltas Luisa ya no está contigo Pero en el cariño de tu familia, pues, encontrarás consuelo Es que no puedo Todas las cosas tienen tan poco sentido Sí A veces ocurren cosas que no comprendemos Pero... Pero al final todo tiene su porqué Perdona, pero lo dudo Ah Y esa duda te atormenta No Lo que me atormenta es que las cosas suceden Y uno se tiene que limitar a aceptarlas Y dejar que el destino juegue con nuestras vidas Como si fuésemos, qué sé yo, unos muñecos Eso no es cierto, Rafael Tú siempre has tomado tus propias decisiones No, no, perdona, ¿eh? En los momentos más importantes de mi vida Siempre ha decidido otro por mí Tú, por ejemplo Yo Sí, tú Un buen día decidiste meterte en monja Por Dios, Rafael, aquello pasó hace mucho tiempo Sí, pero tu decisión no afectó solamente a tu vida Sino a la mía No, no, mi decisión solo me afectó a mí Eso no es cierto Y tú lo sabes perfectamente ¿Te duele? No mucho ¿Ya ves? Uy, tiene sangre No es nada ¿No te duele? No Bueno, espera, mejor te limpio con un pañuelo ¿Quieres que le diga a las monjas que te curen? Va, si no es nada Ya no me duele Mira, va Puedo moverlo Porque nunca dejé de pensar Que si no te hubiera dado la ventolera de meterte en ese convento Tú hubieras ocupado el lugar de Luisa Rafael, creo que esta conversación no es buena para ninguno de los dos Y por favor, respeta la memoria de Luisa A Luisa la quise y la respeté Por eso hasta que ella ha muerto no he querido hablar contigo de esto Y ahora si quieres Sí Me estás pidiendo explicaciones al cabo de tantos años Está bien Al fin y al cabo mi vocación te la debo a ti ¿A mí? Eso sí que es bueno ¿Recuerdas nuestra cita? Siete y media de la tarde del 14 de septiembre Sí En el Pinar de Vallejo Ahí Íbamos a marcharnos juntos A escaparnos Yo tenía que volver a mi casa al día siguiente Y no quería separarme de ti Pensaba que se me alejaba de tu lado Pues mi vida no tenía sentido Por eso cuando no llegaste Me quedé destrozado Pensé que te habías burlado de mí Que nada tenía No, 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 no Lloré Lloré mucho No sabía qué hacer con todo el amor que tenía Y un buen día me acordé de aquel verso que me recitaba Nomás abrazar mi alma a sol Que apagar se pueda Porque yo te recitaba a ti Ah, sí, ahora me acuerdo, sí Era un verso que leí en una hoja de calendario de aquel tiempo Como tú entonces eras tan refinada ya Y tan espiritual Quise que a mí lo hagas de esa manera, ya ves Pues muchas gracias De nada Porque el verso me hizo pensar que Que yo tenía que dar todo el amor que tenía Al único Que nunca me iba a defraudar Te refieres a... Hubiéramos sido muy felices Nuestras vidas habrían sido bien distintas Eso nunca lo sabremos porque tú No acudiste a la cita No, no pude Ese día mi padre tuvo un accidente con un mulo Y yo tuve que ir a buscar al médico Cuando fui a verte al pinar ya te habías ido Claro Estuve esperando casi toda la noche Llegué con el tiempo justo para coger mi tren Y no supe más de ti hasta que me contaron que habías entrado de novicia en un convento Y todo por ese dichoso mulo Maldita sed La verdad ¿Sigues pensando que esta vida no es una lotería absurda? No, 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 no Nosotros tomamos nuestras decisiones para bien o para mal Pero, ¿has pensado alguna vez que hubiera ocurrido Si yo hubiese acudido a la cita? Sí Pero hace muchos años que... Que decidí que aquello no tenía sentido Pensar en eso ¿Por qué? ¿Por qué no, Rafael? ¿Por qué no? Pero... ¿Qué tal? Pues bien Hasta ahora ¿Sabes que a mí me encantaba salir al campo a estudiar? Me sentaba como tú Bajo un árbol con el libro Y a los diez minutos Entre el vientecito, el solecito y los pajaritos Me quedaba frita, frita ¿Y así estudiabas? Quedándote frita Bueno, en realidad nunca he sido muy buena estudiante Pero aprendí muchas cosas Vi como un par de tórtolos se conocían Llegaban Hacían su nidito Ponían sus huevecitos Bueno, y le puse nombre a los tres pollolos que tuvieron ¿Cómo los llamaste? Número uno, número dos Y número tres Muy práctico Es que a veces las cosas más bonitas de la vida No se aprenden en los libros Bueno, es tu charla que te charla y no te dejo estudiar Es verdad ¡Teresita! ¡Voy! Me voy Hasta luego Hasta luego Pero vamos a ver ¿Por qué no deja usted en paz a la hermana Asunción y hablamos tranquilamente? Sí Porque no quiero hablar Quiero dinero Ay, por favor Sofía, dale cualquier cosa Y que se vayan de una vez Mira que se le va a ir la mano Y va a ser peor ¿Pero qué quiere que le dé? Como no quiera llevarse algo de lo que hay aquí en la tienda Que por cierto, son unos productos buenísimos Es más, alguno de ellos incluso es receta nuestra Ay, cállese Sofía Que noto que se está poniendo muy nervioso Pues sí, ahora que lo dice me estoy poniendo muy nervioso Pues precisamente tenemos un montón de cosas para los nervios Mira A lo cual ella cachondeo, ¿no? Bueno, eso digo yo Basta ya ¿Por qué no se iban a ustedes? ¿Por dónde han venido y ya está? ¿Eh? Y usted venga Sáquese el almohadón que lleve ahí dentro Que se debe estar asando de calor ¿Pero qué almohadón? ¿Qué almohadón va a ser? ¿El que lleva ahí? Yo no llevo ningún almohadón Esto es un embarazo de verdad ¡Ay, Jesús bendito! ¡Hombre! Pues se mueve ¿Es verdad? Pues claro que es verdad, señora ¿Para qué se cree que nos hace falta el dinero? Es que un niño trae muchos gastos ¿Pero qué dice? Si todo el mundo sabe que los niños traen un pan bajo el brazo Sí, claro ¿Y dentro del pan qué le echamos? A ver Pues en eso tiene razón, hermana No solo de pan vive el hombre Pues claro que sí Así que ya están sacando con todo lo que tengan Y si no hay dinero, colorado ¿Y eso qué es? ¡Oro! ¡Oro! ¡Pero están listos! ¡Ay! ¡Ay, venga, mamá! No lo vas a malar de una vez De verdad que estas no tienen nada Además me da mal rollo robar a unas monjas Sí, mal rollo A ver si tú te crees que ellas no roban nunca ¡Robar, dice! ¡Yo no he robado a nadie en mi vida! ¡Para que se entere! ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ya se están largando? ¿Por qué voy a llamar a la policía inmediatamente? Bueno, señora No se ponga usted así Que tampoco hemos hecho nada, hombre ¡Que no he hecho nada! ¡Ya he estado a punto de desgollarme! ¡Hala, hala! ¡Qué exagerada es usted, señora! ¿No ve que yo no la quería pinchar? ¿Que la navaja esta va de full? ¡Lombre de Dios! ¿Cómo sale usted a atracar con eso? Oye, a ver usted Porque no somos profesionales ¡Shh! ¿Qué es eso? ¿El teléfono? ¡Qué raro! Bueno, ya está Ya no suena Ay, vámonos, Manolo Que me estoy mareando Ay, sí No te preocupes Espera Siéntate aquí Siéntate ¿Quieres un poquito de agua? Ay, pues me vendría muy bien Anderman, Asunción Haga el favor Vaya por un vaso de agua Ya voy No voy Desde luego Vivir para ver Ya voy Señora, señora Pero bueno ¿Usted qué se cree? ¿Que yo me chupo el dedo o qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué ahora va a llamar a la policía? Vamos para acá ¡Qué nombre de Dios! No, no, por favor Que estoy muy mal Ay, sí, Lali, sí Venga, tú sigue respirando hondo Y descánzate ¿Que se descanse para qué? Porque le voy a dar un masaje en los pies ¿Cómo los pies? Reflexoterapia Ya empezamos Bueno Ya vuelve a sonar el teléfono Ah, pues yo lo cojo Porque puede ser algo importante ¡Señora! Nadie coge el teléfono aquí Lo que me faltaba ya Ahora coge usted y da al queo, ¿no? Que no, hombre, bueno Pues acompáñelo a usted si quiere Sí, hombre Y dejar a mi Lali sola con usted De eso ni hablar Pero si no pienso hacerle nada Que no me fío ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hombre! Oye, tenéis más cajas abajo, ¿vale? Oye, ¿qué ocurre? No lo coge Yo creo que Asunción está cada día más sorda Bueno, pues ya está Sí Y ahora lárguense comiendo fresco Antes de que alguien se pregunte ¿Por qué no contestamos? Venga Sí, será lo mejor Vamos, Lali Espera un momento, hombre Que le dé el masaje Total, ya que más le da Bueno, vale Pero que sea rapidito, ¿eh? Yo me quedo sento Voy a ver si hay moros en la costa ¿Qué? ¿Qué tal va? Tú respira hondo, ¿eh? Respira Así Me cago en diez ¿Qué pasa? Que hay una lechera ahí fuera ¿Una qué? Un coche de la policía ¿Un coche de la policía? Que está ahí fuera ¿Y ahora qué van a hacer? Asunción, por favor Váralo Ay, sí, Lali, Lali Tranquila, que no pasa nada Tranquila Relájate, bonita Relájate ¿Ves? ¿Ves cómo te está sentando Estupendamente el masaje? Sí Estoy muy relajada Sí, ya lo creo que está relajada Como que se está haciendo pis Pero, Lali, mujer ¿Pis? Yo te juro que yo no me echo pis Pues si no te estás haciendo pis Entonces Entonces es que está rompiendo aguas Dicen que me han traído para que tome el aire Pero yo sé que es porque están a punto de separarse ¿Y si se separan? ¿Tú con quién vas a vivir? No lo sé Con quien diga al juez, supongo Vaya movida Esto no se lo había dicho nadie Ni siquiera el abuelo sabe que yo lo sé Se piensan que soy tonto y que no me entero de nada Pero me entero de todo ¿Cómo va la herida? ¿Aún te sangra? No, ya no me duele Me has curado muy bien Deberías ser enfermera No ¿Entonces qué quieres ser? Modelo, no sé Mola eso de ser modelo Ya, pero hace falta ser muy guapa Tú eres bastante guapa ¿Tú crees? Gracias Vamos a ver qué hacen los otros Bueno ¿Qué haces? Te estaba dibujando Eras un modelo perfecto Tan quietecilla Me quedaba dormida Así que... ¿Qué hora es? Enseguida vamos a comer ¿Por qué no me habéis avisado? ¿Para qué? ¿Os ayudara a preparar algo? ¿Para qué? ¿Se te veía tan a gusto ahí? Ya, pero no se debe cultivar la pereza Pero lo tuyo no es pereza, Consuelo Es agotamiento Y seguro que este sueñecillo Te ha venido divino ¿Me lo enseñas? No Venga Está muy mal A ver Pero esto está muy bien Yo no sabía que dibujabas así Me gusta Está muy bien A mí me encanta ¿Tú crees? No Pues muchas gracias ¿Sabes una cosa? El campo te siente de maravilla Estás como, no sé, más relajada Y vamos, que muy simpática ¿Muy simpática? Sí ¿Qué pasa? Que normalmente soy antipática No, mujer, no quiero decir eso Caramba, Violín Es que a veces estás como un poquillo estiradilla Como así como... Un poquillo seria, ¿sabes? Y no solo lo digo yo, ¿eh? No ¿Y quién más lo dice? Se dice el pecado, pero no el pecador ¿Te has enfadado? No No me enfado Pero no me gusta saber que me criticáis Sí, es que... Las críticas siempre sientan mal, pero... Mujer, ¿puedes hacer como el cuento del mono? ¿Qué mono? Pues este era un hombre Que estaba bajo una palmera Y en eso que estaba dando un discurso Y cuando acaba Dice alguna crítica a lo que acabo de decir Y entonces un mono le tiró un coco en la cabeza Y todos se pusieron a reír Y el hombre cogió el coco Se bebió el líquido Se comió la pulpa Y de las dos cáscaras que le sobró Hizo dos cuencos Y le dijo al mono Gracias, amigo mono, por tus críticas ¡Hermana Cleofe! Me llaman ¿Lo veis? He encendido el fuego Sin cerillas Tres palos ¡Eh! ¡Hijos! ¡Hijos! ¿Para qué apagas el fuego? Es que puede haber un incendio Y no quiero que queméis el bosque, mi abuelo ¿Qué pasa? ¡Todo el monte es de tu abuelo! Sí, este monte es suyo Y si me da la gana os echa aquí ¡Anda ya, fantasma! Pues ahora le voy a decir que os eche Porque sois una panda de piejosa ¡Anda! ¡Repite eso! ¡Piejosa! ¡Dale! 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 Bueno, esto ya casi está Tú has terminado ya, Teresita Casi, casi, casi Lo que pasa es que hay cosas en esta vida que yo no entiendo Ah, mira Este bocadillo tiene dos partes de arriba Y este dos partes de abajo ¡No cuadra! ¿Qué? ¿Cómo está la intelectual? Venga, Soledad, no seas así, ¿eh? Que está en los exámenes finales Y ya sabes que eso es muy duro para ella Sí, pero a veces se da unos aires Que se cree que porque estudia Vale más que las demás No, tampoco es eso ¿Qué pasa? Que se están peleando ¿Cómo? Esto es increíble ¿Otra vez? Clofé Teresita Acaba con los bocadillos Vamos Vamos a ver Este está mal Este está mal Este está mal Pero no seas cabezón, Manolo ¿No ves que tu mujer está a punto de dar a luz en cualquier momento? Tenemos que avisar para que la lleven al hospital Sí, hombre, seguro me detienen Ojalá No, Lali, hermana Asunción, ¿eh? Sí, es que se lo merece por mostrenco Ay, vete, Manolo Que no Tienes que irte Luego llamamos a alguien Que no me voy ¿No ves que está la policía delante? Bueno, puedes salir por la otra puerta Hay otra puerta Pues claro Vete, Manolo Antes de que sea tarde Que no, Lali, que no Que yo me quedo aquí contigo a parir Además, con lo mal que haces tú las respiraciones Yo me quedo contigo Venga, respira Respira Venga, respira Hola, he estado llamando y... ¿Qué pasa aquí? ¿Esta quién es? Ángela, una hermana ¿Hermana de quién? ¿Qué te pasa? Una contracción ¡Maldito, bendito! Esta chica está a punto de dar la luz Sí, no me digas, señora Pero me hay que llevarla a algún lado ¿Qué no? Pues para que la busque la policía ¿La policía? ¿Quién? ¿A mí? ¿Por qué? Pues lo de la zapatería ¿Qué zapatería? Pero que conste que de 20.000 duros nada de nada Ni 20.000 pesetas había La paz que es listo la zapatería Aprovechó para darle... ¡Me da igual! Un bocadillo, madre No, no, gracias Dígale algo, don Rafael Que no come nada Come ¿Y usted, don Rafael? No, gracias, Soledad Me han quitado el apetito ¿Y Javi? Ah, por ahí viene Hola, chaval ¿Has jugado mucho con tus nuevos amigos? Sí, lo hemos pasado muy bien Estupendo Bueno, bueno Antes de que empecemos a comer como fieras Vamos a dar gracias por todo lo que nos rodea ¿Eh? Gracias a Dios por estos alimentos Y por estos árboles Por este aire tan puro Por este cielo Por estos amigos Por el tiempo que hemos vivido Y por el que nos queda por vivir Y las piedras que se nos dan el culo Y las hormigas Por las moscas Muy bien Pues también por las piedras Por las hormigas Y por las moscas Perdone, madre Es que estaba estudiando ¿Ah? ¿Queda un bocadillo para mí? Sí, 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 sí Gracias a Dios Porque Consuelo, que siempre llega tarde Ha encontrado su bocadillo Ah, qué bien, gracias Bueno Y ahora que estamos todos reunidos ¡Viva la Madre Superior! Venga, Dani Vamos a llamar a un taxi Así que ya no importa nada Que no se tenga Es que yo no estoy segura De que hay que moverme No, 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 yo creo que no ¡Ay, qué panorama! Cuando se nos pete a la Madre Consolación No se lo va a creer Ay, Manolo ¿Qué? Prométeme que llamarás a niño Como a mi padre Pero, mujer, ¿cómo se te ocurre eso ahora? ¿Y cómo se llama a tu padre? Damián Damián Damián, no hay discusión Hay que llamar a alguien Pero bueno, tú no has salido Habías asistido por dos en la selva Bueno, no queda más remedio Pero ahora llama al doctor Salcedo Que está de guardia hoy, mujer ¡Puedo! ¡Corre, mujer, corra! ¡Ay, que me está dando ganas de empujar! ¡Ay, ahora qué hacemos! ¿Qué hacemos? Prepárenme agua caliente Y unas sábanas limpias Como en las películas A ver, vamos a acercarnos a la mesa Vamos a dar la noche A ver, respira Marcos, déjese bocata Para mí que tú vas a engordar Oye, Cleofe ¿Sí? ¿Cuántos años hay que tener Para que te dejen tener novio? Pues no sé Depende ¿Te has tenido novio? ¿Yo? ¿Y tú por qué lo quieres saber? Pues nada Pero creo que Blanca y Javi Se van a hacer novios ¿Qué dices? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque se miran Ah ¿Qué dice? Bueno, no, no, no Mejor no me lo traduzcas ¡Ay, que sí, doctor Salcedo! ¡Cállese y venga ya! ¡Un palito! Pero bueno, usted está loco ¿Cómo va a ser una de nosotras? Venga, venga, venga Que se dé prisa Aquí ya viene Corre ¿Pero quién viene? ¿Quién va a ser el niño? Corre Bueno, vamos a irte por ella Y deje de dar salto ¡Jesús, qué asco de hombres! A ver Así Muy bien Pero bueno, Elvis Que te veo Y no haces nada Dice que se cansa Pero tiene un morro Elvis, Elvis Un poquito más y ya está ¿De acuerdo? Venga, ayuda a Iris Mira, cojo de estas Blanca Blanca ¿Puedes llevar estos sacos A la furgoneta, por favor? Sí Gracias Yo la acompaño Tío, tampoco tenemos Que pasarnos con él Es un pijo Pero se ha enrollado bien ¿Bien de qué? No le ha dicho nada Su abuelo Podría haberlos echado de aquí Sí, ya Menuda fantasmada Sí, fantasmada Bueno, ¿cómo lo lleváis? A ver, Jaquim Estas no valen Estas sí ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Os habéis peleado con el nieto de don Rafael? Es un pijo Se queda dueño de todo Se queda más que nosotros Porque es rico Hombre, tanto como rico Vive en aquella cachocasa Y su abuelo Es el dueño de todo esto Y en cambio nosotros, ¿qué? Jo, yo ni siquiera sé si tengo abuelo Pero no se trata de lo que tenemos Sino de lo que compartimos Y si todos compartimos lo que tenemos Todos somos dueños de todo Menudo rollo Es un señorito y ya está Lo que pasa es que estamos quedados Porque se ha hecho una viuda de blanca ¿Cómo? Daniel, no toques esa piedra Que puede haber debajo algo ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Ha picado! ¡Mira una araña! Parece una tarántula ¡Socorro! ¡Daniel, ha picado una tarántula! ¡Túme! Ya está, tranquilo Hombre, yo creo que por un beso no pasa nada Y yo tengo ganas de probar ¿Pero entonces somos novios o no? Un poco Venga, va, un beso solo Vale ¡Solea, se le ha dado una tarántula! ¡A Daniel ha picado una tarántula! ¿Una qué es? ¡Una tarántula! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué día de campo! ¡Madre Pilar! ¡Ay! ¡Pero Jessy, hija! ¿Estás segura? ¡Daniel! ¡Espera! Tranquila ¿Qué pasa? No pasa nada Pues que no ha picado una araña Teresita, el botiquín ¿Dónde está el botiquín? ¿El botiquín? Ay, no sé dónde lo he dejado No se preocupe, tío Venga, Sole, venga Tranquilo, eh Tranquilo, ya llego Ya llego ¿Qué pasa? Ya estate tranquilo, por Dios ¡Ay, Dios mío! Dejadme Mi abuno me ha enseñado cómo se hace ¡Que no! ¡Con eso no! ¡Que sí! ¡Anda, venga! ¡No sé, gallina! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bienvenido al mundo, Damián Mira a tu madre Mira a tu madre, que tú sabes Ahora voy a presentarte a tu padre Este señor que está aquí desmayado Es tu padre Mira, que hermosura Dale, ¿estás bien? Vete, Manolo No, que no, que no me voy a ir Yo no voy a hacer como hizo mi padre con mi madre Conmigo, ¿sabes? Que nos dejó abandonados nada más mecer Y yo me quedo aquí con los dos Vale Mira Ay, sí ¿Ves cómo no era nada, Daniel? Muchas gracias por habernos traído a casa La mujer no tiene importancia Bueno, pues yo me marcho No, 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 quédate, hombre Te tomas una de esas infusiones maravillosas que hace Sofía Ala, Daniel, vete a buscar a Sofía Pues la verdad es que este sitio Impresiona, ¿eh? Siempre vengo aquí Me da no sé qué hablar, fíjate Bueno Esos son los quince primeros años Después unas acostumbras, ¿sí? Y yo después de los quince primeros años Por fin conseguí irme a dormir sin pensar en ti Por Dios, Rafael No hables de eso Pero, pero es que no te das cuenta que Que por una siempre casualidad nuestras vidas no han sido lo que deberían haber sido No puedo perdonarle al destino O a Dios o a quien sea Yo pienso todo lo contrario Ese accidente de tu padre hizo que cada uno encontrase el camino en su vida Sí, pero separados Y hubiéramos sido tan felices juntos Con lo que te gustaba mandar y el genio que tenías lo dudo Pues anda que tú Además, además, tú has sido feliz con Luisa y tienes unas hijas estupendas Sí, y unos yernos desestosos Bueno, pero a ti eres un nieto maravilloso que es igualito que tú Ya veo que lo tienes muy claro Pues sí Los dos encontramos el sentido de nuestras vidas O sea que Gracias, señor, por los mulos que se tropiezan Madre Pilar ¿Eh? Se deben haber fugado todas No encuentro a nadie ¿Uy? ¡Dani! ¡Cómo entrar! ¡Dani! ¡Qué pasa! Bueno, bueno, tranquilos Tranquilos, tranquilos Silencio, silencio Dani está perfectamente No le ha pasado nada Teresita, hija Vete a buscar a Sofía y a Asunción Que nadie sabe dónde están Sí, madre Sí ¡Y quítale esa pamela para atar por el convento! Sí, madre Bueno, pues el bicho que picó a Dani no era una tarántula Era parecido, pero no era venenoso Y con lo que le hizo Javi en el dedo, pues ya estaba todo arreglado Me ha rajado porque sí Quería tirar esos rollos Pues no, seáis desagradecidos Oye, que podría haberle salvado la vida a Capullo ¡Eh, qué pasa! Pero bueno, tranquilos, tranquilos, tranquilos Se acabó A bañarse, a cenar y a la cama ¡Hala! Venga Vamos, vamos Sofía Sofía Pero ¿dónde estará? Sofía Pero ¿dónde estáis? Sofía Sofía Sal Asunción 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 Podrías venir, tú nos llevas a la finca este verano Si nos llevan a todos No hace falta que vengas con todos Ya sé que no te gustan y que te parecen unos piojosos Pero no iba por ti Ya, pero yo soy igual que ellos Ojo, perdona, pero es que... Ya lo sé, se han portado como unos capullos Pero son mis amigos Y Dani y Marcos son mis hermanos ¡Javi! ¡Javi, venga! ¡Que tu abuelo se va! Bueno, Pilar A ver si te dejas ver más por la finca Seguro Y ahora con los niños Javi, hijo mío Pórtate muy bien con el abuelo, ¿eh? Adiós, madre Pilar Adiós, hijo Pilar ¡Ay! ¡Sé bueno! Madre Pilar Que no encuentro a nadie Mire, no están ni en la tienda Ni en las celdas Ni en la cocina Ni en la capilla No hay ni Dios ¡Texita! Perdón Bueno, venga Vamos a buscar a esas mujeres ¡Asunción! Bueno, pues todo ha ido bien Solo tenéis que descansar Y los demás deberían dejarla tranquila Gracias Muchísimas gracias, de verdad Mañana formalizaremos el ingreso De la manera que creáis más conveniente Muy bien Muchas gracias De nada Y por cierto, buen trabajo A este paso el clero me deja en el paro Hermana Ángela No lo denunciamos ni nada No querrás que le pase como a ayer Sin que la pobrecita se quedó en la cárcel No Si Manolo va a pasarse mañana Por manos abiertas Vamos a hablar con Alfredo Vale Buenas noches Buenas noches Buenas noches Joder, al final la moja se ha dado el que o mi Señor agente Si no es profesional Es que no traía el pan debajo del brazo Y claro, hoy por hoy Sin salchichón No se va a ninguna Llevo todo el día con el alma en vilo ¿Has visto, Almedilla? ¿Has visto qué chaval tengo? Enhorabuena, mi sargento Y a usted también, señora Enhorabuena, señora Gracias ¿Y por aquí qué tal? ¿Un día tranquilo? Ay, madre No se puede ni imaginar Ahora le contamos Por cierto, madre Han llamado de una inmobiliaria ¿Ya? Sí Un señor, un tal No me acuerdo cómo se llama Lo tengo apuntado Pensé que llamarían pronto Pero no tanto Bueno, hermanas ¿Qué tal? A ver, Sofía ¿Qué tal por la tienda? Buenas, Adad Un día de lo más normal, ¿verdad? Sí, tranquilito Sí Nos secuestraron, madre ¿Qué dices? Nos atracaron ¿Qué? Ha nacido un niño ¡No, no, no! Lo peor me ha pasado a mí O sea, ni os imagináis El lío que me he hecho Con los bocadillos Lo siento Si no lo digo, reviento